Estamos con Martín Palermo, fue un partido duro, trabado, ¿sentís que merecían otro premio quizás? No, fue parejo, sabíamos que era un equipo duro, que te cierran los espacios, que no te dejan jugar, aprovechan algún error, alguna situación y después saben defenderse bien, pero bueno, no le pudimos abrir el marcador como para que el partido se haga un poco más amplio. Están haciendo una gran campaña, ¿sirve el punto igual? Sí, pero de local sirve más los tres como para darle mucho más valor a la victoria del otro día y bueno, no podemos, no podemos sumar tres acá, pero lo importante también es que no se perdió contra un rival muy duro. Y vas con bronca por lo de Castellani, por la última ahí del Mago. Sí, pero bueno, veremos a ver qué es lo de Gonzalo, David que pudo hacerlo en 90 minutos y sabemos que estamos creciendo día a día y que con un rival como esta magnitud uno tiene que estar concentrado en los 90 minutos. Falta el golpe acá como local. Sí, hay que hacernos fuerte acá. Gracias Martín.